Por supuesto, por supuesto que no. Supuse que podría ocurrir algo parecido, pero el administrador hizo oídos sordos. Un colega científico. Ah, Freeman, ¿cree que deberíamos dirigirnos a las autoridades alienígenas? ¿Cree que tras este fallo hay una estratagema alienígena? Sí, todo esto parecen lecturas normales. Vale, yo más bien tengo ganas de que se realice el análisis. ¿Y usted? ¿Ha entendido el último anuncio? ¿Está pensando lo mismo que yo? Como esperaba. ¿Verdaderamente he sido una carga? ¿Ha conseguido que funcione la máquina de bebidas? ¿No le gustaría analizar una de estas muestras de sangre en un microscopio? Hoy es un gran día, Freeman. ¡Rápido! ¡Está a punto de entrar en fase crítica! ¿Qué demonios pasa con los instrumentos? Algo va mal. Esto no tendría que pasar. Ah, Gordon, aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. Al administrador le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Me imagino que les habrá sido difícil conseguirla. Le están esperando, Gordon. En la cámara de pruebas. Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo, ni cuánto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido como pueda. Eh, no es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. No. Vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables. Manteniendo la secuencia. Nada de qué preocuparse, Gordon. Adelante. ¿Qué está haciendo ahí dentro? ¡Sacadle de ahí! ¡Apagad los instrumentos y que alguien le saque! Apagando. Intentando apagar. No. No se apaga. Gordon, aléjese de los rayos. Ha esperado demasiado. No vamos a poder contenerlo. De acuerdo, Gordon. Su traje debería permitirle salir de este embrollo. El especímen llegará en unos momentos. Si me hace el favor de subir y conectar los rotores, podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y mantenerlo así hasta que llegue el portador. Gordon, no me ha oído. Suba y conecte los rotores, por favor. Suba y conecte los rotores. Muy bien. Seguiremos desde aquí. Energía al grupo 1 de emisores en 3, 2, 1. Observo vectores de fase previsibles. Decidle que se aleje durante la etapa de enfoque. El traje de protección no le servirá de nada si le alcanza un rayo. Emisores del nivel 2. Activación ya. Parece que la muestra está preparada, Gordon. Debería recibirla en cualquier momento. Busque el especímen en el sistema de entrega. Inserción estándar de un especímen no estándar. Adelante, Gordon. Encaje el portador en el puerto de análisis. Condensadores superiores al 1,05%. Probando. Probando. Todo parece funcionar correctamente. Aléjese de ahí, Freeman. Espero un mensaje importante. Buenos días, Gordon. Buenos días, Gordon. Ah, es usted. Pensaba que era otro de los hombres del administrador. Esta mañana están por todos lados. Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis, Gordon. Ya, pero tenemos una buena razón. Esta es una oportunidad sin igual. Es la muestra más pura que jamás hemos visto. Y la más inestable en potencia. Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decir eso. Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias, no me convence que... Gordon no tiene por qué oír esto. Es un profesional altamente capacitado. Hemos asegurado al administrador que nada fallará. Ah, sí, es cierto. Gordon, confiamos plenamente en usted. Bien, adelante. ¿Qué pase ahora? Le he dicho mil veces que me opongo a forzar los equipos más allá de los límites de seguridad. La muestra acaba de ser enviada al laboratorio. Me necesitará para activar los escáneres de retina. ¡No! ¡Atrás! ¡Gordon! ¿Por qué no nos han hecho caso? Intentamos avisarles. Jamás pensé ver una secuencia de resonancias. Y menos aún producirla. Gordon está vivo. Menos mal que llevaba el traje de protección. No me atrevo a moverle y los teléfonos no funcionan. Por favor, suba a la superficie cuanto antes e informe a alguien de que estamos atrapados aquí abajo. Me necesitará para activar los escáneres de retina. Seguro que el resto del equipo le ayudará. Tenga cuidado, Gordon. Me necesitará para activar los escáneres de retina. ¡Fuera de ahí! ¡Corra! ¡Corra! No sea idiota. ¡No! No se quede ahí parado. ¡Cóge ese arma y dispárele! No puedo aguantar más. No estoy seguro de querer ir a la superficie. ¿Qué pasaría si el mundo se enterase de lo que hacemos aquí abajo? Si consiguiese llegar al hueco del ascensor, debería poder subir a la superficie. Intente enviarnos ayuda. Y cuente al mundo lo que ha ocurrido. Gordon, si hubiera sabido que era usted, le habría dejado pasar. Todo el mundo se dirige hacia la superficie, pero yo creo que lo mejor es permanecer aquí. Seguro que vendrá alguien a rescatarnos. Acabo de escuchar una transmisión de alta seguridad. Han venido unos soldados a rescatarnos, aunque dudo que vivamos lo suficiente para contarlo. ¡Lléveme con usted! ¡Yo soy el que lo sabe todo! ¡Por fin nos rescatan! ¡Al fin rescatados! ¡Gracias a Dios que están aquí! ¡Abra la puerta del silo! ¡Vienen a por nosotros! ¡Es la única salida! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos condenados! ¡No dispare! ¡Estoy con el equipo de ciencia! ¡Gracias a Dios que han venido! ¿Hay alguien ahí? ¡No veo! ¡No veo nada! Este es mi escondite. No me voy a mover de aquí a menos que la situación mejore drásticamente. Váyase y no diga a nadie que estoy aquí. ¡Estupendo! ¡Alguien ha conectado la corriente! ¡Las máquinas estarán en funcionamiento enseguida! Espero que no tenga que activar el generador. Smithers fue allí y no hemos vuelto a verlo. ¡Dispare el cohete! ¡Destruya esa maldita cosa antes de que crezca más! ¡No! ¡No! ¡Quítemelo de encima! ¡Quítelo! ¿Ha oído? ¡Están matando a los científicos! ¡Nuestra propia raza se ha vuelto contra nosotros! Creo que me voy a quedar aquí a probar suerte con las criaturas. Bueno, eso es típico del gobierno. Su filosofía de contención consiste en liquidar a todos los que tengan algo que ver con el proyecto. A juzgar por su traje de protección diría que usted forma parte del experimento fallido. ¿Me equivoco? Ahora, escuche. Si alguien puede terminar con esta catástrofe, son los del equipo científico del complejo Holanda, situado en el extremo opuesto de la base. El sistema de transporte no funciona, así que no le puedo decir cómo llegar allí. Pero hay un antiguo sistema de raíles fuera de servicio por aquí en alguna parte, una vez pasado el complejo de silos. Si consigue atravesar los laboratorios de pruebas de cohetes, tal vez pueda arrastrarse por los túneles para localizar a alguien del equipo Holanda que aún esté vivo. Puede confiar en ellos, puede confiar en todos nosotros. Buena suerte. ¿Lo ha visto? Dicen que lo pescaron en el Challenger Deep. Pero estoy seguro de que este bicho no había nadado en aguas terrestres hasta hace una semana. Hay una pistola tranquilizante en la jaula de los tiburones. Pero no sé si le hará algo. Pruebe si quiere. Gordon Freeman es usted, ¿verdad? El equipo científico ha estado siguiendo sus evoluciones con el sistema de seguridad de Black Mesa. Por desgracia, los militares también lo han hecho. Ese traje que lleva está lleno de dispositivos de seguimiento, aunque sigue siendo preferible a ir desnudo por aquí. Hace frío aquí dentro, así que dése prisa. Podría agotar la energía de su traje de protección en pocos minutos. Si se propone llegar al complejo Holanda, entonces le conviene no alejarse de las antiguas zonas industriales donde el sistema de seguridad tiene un montón de fallos. Conmigo ha funcionado. Deje eso, es un prototipo. Es demasiado impredecible. No lo sobrecargue. Freeman, si nos deja morir, nunca saldrá de aquí. Créame, no es culpa nuestra. Los creó la naturaleza. Nosotros solo los estudiamos. De acuerdo, le dejaré salir. Pero le advierto, es muy peligroso ahí fuera. Está todo bajo control militar. Tendrá que esconderse y luchar por todas partes. Y no creo que encuentre a ninguno de los nuestros por el camino. Si queda vivo y consigue atravesar la base, llegará al complejo Holanda, donde se ha refugiado el resto del equipo científico. Yo no me atrevería a salir ahí, pero me aseguraré de que le esperen. Nosotros tenemos acceso al escáner de retina. Si nos acompaña al vestíbulo, podremos salir todos del laboratorio. Tendrá que desconectar la unidad quirúrgica primero. Peters la conectó, pero me temo que no consiguió volver. Menos mal, un científico. Sáquenos de aquí antes de que esos autómatas militares asesinos averiguen dónde nos escondemos. ¿Se está dirigiendo al complejo Holanda? Yo también iba para allá hasta que acabé aquí. Y bueno, perdí el valor. Eche un vistazo por esa puerta y comprenderá lo que quiero decir. Yo voy a quedarme quieto aquí hasta que pase todo. Señor Freeman, se lo ruego, tenga mucho cuidado. Gracias, señor Freeman. ¿Es usted Gordon Freeman, verdad? Al que están esperando en el complejo Holanda. Si consigue esquivar a ese monstruo en la zona de aterrizaje y encuentra una manera de salir por la puerta del búnker, llegará la entrada del laboratorio Holanda. Lo siento, pero las puertas no se abrirán a no ser que enviemos un mensaje de todo despejado. Me encantaría, pero el bombardeo ha destruido mi transmisor. Los cables están cortados, tendremos que orientarlo manualmente. Y detecto niveles elevados de radiación en la cúpula del transmisor. Solo un idiota entraría ahí. Sí, el traje le protegería. Muy bien. Voy a bajar el nivel de seguridad del ascensor de acceso al satélite para que pueda subir a la cúpula. Le echaré una mano a través del intercomunicador. Freeman debe darse prisa. Sintonice el transmisor a USNRC. Repito, sintonice a USNRC. Estupendo. Voy a mandar la señal de todo despejado para que se abran las puertas. Nos vemos abajo. Psst. Aquí. Gordon Freeman. Por fin nos ha encontrado. ¿También estaba en investigación de armamento? He construido la pistola de gluones, pero soy incapaz de usarla sobre un ser vivo. Usted, en cambio, no parece tener problemas matando. Veo que ha encontrado la pistola de gluones. Espero que le dé mejor uso que yo. Yo la construí, pero soy incapaz de usarla sobre un ser vivo. Este es el depósito de nuestro primer equipo de investigación. Tenemos aquí una preciosa colección de ejemplares del mundo fronterizo. Claro está, antes de que los miembros del equipo pasaran a ser los trofeos de otra colección. Sospechamos que ahí hay un inmenso portal creado por una intensa concentración de un único y poderoso ser. Lo reconocerá en cuanto lo vea. Odio tener que decir esto, Gordon. Pero va a tener que matarlo. Desde luego. No nos debe nada, Freeman. Pero ha llegado muy lejos y sabe tanto de estas criaturas como el resto de nosotros. Sí. Así que si está dispuesto, un colega mío le aguardarán los controles del portal principal. Él le abrirá las puertas, Freeman. Dese prisa. Freeman, ¿verdad? Tiene que activar las dos bombas para inundar el reactor. Esa tubería de acceso ahí abajo le llevará al núcleo. No queda mucho tiempo. ¡Es usted un estúpido, Freeman! ¡Dese prisa, Freeman! ¡No puedo mantenerlo abierto todo el día! No se entretenga, señor Freeman. Ya ha activado las bombas. Ahora pase por la tubería de acceso. Inunde el núcleo y vaya a los laboratorios a toda velocidad. Esto, señor Freeman, es un módulo de salto largo, creado expresamente para ser utilizado en el mundo exterior. Espero que haya recibido entrenamiento en este tipo de saltos porque le va a ser necesario una vez que se encuentre en Xen. Le aconsejo que practique un poco antes de ir allí. ¡Todavía no, Freeman! Bien, ya puedo abrir el portal. El proceso es complicado y una vez que comienza no se me puede interrumpir sin tener que volver a empezar de nuevo. No entro en el rayo hasta que yo no se lo indique. ¿Comprendido? Voy a empezar. ¡Está listo! ¡Venga, ahora! ¡Ya! Ya está casi, Freeman. Póngase en posición. ¡Freeman! ¡Qué alivio verle! Hemos estado siguiendo sus progresos. Me he quedado rezagado para darle acceso al complejo del reactor. Me necesitará para activar el escáner de retina. Lo siento, señor Freeman, pero es que no podía arriesgarme a abrir la puerta hasta que usted hubiese registrado la zona. Esta es la última entrada al complejo Landa. Todas las demás han sido selladas para detener la invasión. Cuando nos dimos cuenta de que usted podría llegar aquí, lo echamos a suertes para ver quién se quedaba para dejarlo pasar. ¿Está claro que me tocó a mí? Mis colegas están esperando ahí arriba. Esperándolo a usted, obviamente. En el reactor Landa. Ahora mismo el reactor está apagado, pero puede encenderlo al subir. En cualquier caso, tendrá que inundar el núcleo para llegar a los laboratorios de teletransporte. No debería tener acceso a esta información, pero ya veo que de todas formas sabe bastante más de lo que debería. ¡Hola, Freeman! ¡Estoy aquí arriba! Si lo necesita, practique el salto largo. ¡Pero dése prisa! Estará bromeando. Las cosas no pueden ir peor. No voy a aguantar mucho más. ¿No le preocupa nuestra conversación sobre la secuencia de resonancias? ¿No deberíamos intentar capturar un especímen? ¿Aún piensa que la teoría del caos no sirve para nada? ¿Seguro que ha comprobado los atenuadores internos? Está completamente equivocado. Parece que el sistema de contención ha fracasado de mala manera. ¿Está completamente seguro de que su teoría es correcta? ¿Cree que deberíamos retrasarlo todo para realizar otra recalibración? ¿Ha oído eso? ¿Está sugiriendo que estos seres han venido para merendarnos? No estoy de acuerdo. No, no vaya por ahí. No lo sé. ¡No, no quiero morir! ¿Sabe quién se ha comido todos los donuts? ¿Huele lo mismo que yo? Vamos a salir de aquí alguna vez. ¿Había visto algo parecido? Con mi inteligencia y su fuerza, haremos un equipo excelente. Disculpe, Gordon. ¿No encuentra esto fascinante? Me alegra ayudar a un colega científico. Vale, no va a notar que estoy aquí. Freeman. Freeman. ¿Quién hubiera pensado que seguiría vivo? Espero que las juntas de fusión auxiliares funcionen hoy. Quiero salir vivo de aquí. ¡Tengo que salir de aquí! Creo que con esto podremos publicar una buena ponencia, ¿verdad? Me alegro de verle. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Hola! ¡Saludos! ¿No cree que estos cangrejos tienen un comportamiento parasitario insólito? Déjeme curarle la herida. Con esto se sentirá mejor. Déjeme tratarle la herida. Puedo darle algo contra el dolor. No se preocupe, soy médico. ¿Ha oído algo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, hola, Gordon Freeman! Me alegro de verle. ¿Es usted del Laboratorio de Materiales Anómalos? Sí, le he reconocido. ¡Hola! Alguien me ha vuelto a esconder las gafas. ¡Quieto! No le va a doler. Espero que los parámetros de contención sigan dentro de los valores normales. Espero que sepa lo que está haciendo. Interesante. Mire eso. ¿Alguien más tiene hambre? Eso creo. No lo creo. Oigo algo. Esperaré. Esperaré aquí. Otra importante especie vista en acción. Un fallo de tal magnitud es extremadamente improbable. Estoy seguro. No es concluyente. Ah, Freeman. Ya veo que también está metido en el fregado. Dije que pasaría esto. ¡Lo dije! Me quedo aquí. Estoy herido. Pero puedo seguir. Vaya. Parece que estoy gravemente herido. Creo que no. Voy a durar mucho más. No me acaba de preguntar eso. Espero que la gente del Laboratorio Lambda pueda controlar esto. Usted delante. ¿Qué? ¿Me va a dejar aquí? Déjeme ayudarle. Vamos. Probemos esto. Espere un momento y le dejaré entrar. Todo está dentro de los límites teóricos. ¿Quiere bajar la voz, por favor? Es muy probable que nuestra suerte cambie, ¿no cree? Esto es una locura. Me voy de aquí. Daría mi hemisferio derecho por unas horas de sueño. Fascinante. Jamás pensé que hubiera cosas así. Ah, uno de los nuevos trajes de protección. Le será útil. ¿Alguna idea respecto al origen de la muestra? No tengo ninguna duda. Bien. Nos hemos quedado sin el dinero de la subvención. No me atrevería a hacer hipótesis. No tienen idea de qué está pasando, ¿verdad? No. ¡No! ¡No! ¡Por favor! No estoy seguro. Los alienígenas no serán todos hostiles, ¿verdad? No estoy nada seguro. Espero que no sea usted quien huele así. Desde luego. ¡Claro que no! Vale, salgamos de aquí. Espero que sepa lo que hace. Decididamente, la brecha dimensional es la que está transmitiendo materia orgánica. Psst. ¡Aquí! Mire esas curiosas marcas. Mmm, qué olor más peculiar. Hoy no vamos a tener ningún problema con los análisis. ¿No cree? Quizás completamente. Si me protege, puedo conseguirle valiosos suministros. ¿No sería estupendo obtener lecturas claras para variar? ¿No cree que deberíamos volver a calcular los factores de atenuación de resonancia? Supongo que no cambiará de opinión. ¿Sabe? A veces se repite. Tengo que acordarme de informar sobre esa fluctuación. Seguro que alguien vendrá a rescatarnos. No sea ridículo. Correcto. Seguro que es por aquí. Lo de la operación de limpieza militar es solo un rumor paranoico, ¿verdad? Lo de la operación de limpieza militar es solo un rumor paranoico, ¿verdad? Me pregunto si debería repetir la prueba. Uno, mil, dos, mil, tres, mil, cuatro, mil, cinco, mil. Tendrá que esperar a que termine la prueba. Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento. No me moleste ahora. Perdone, Gordon, pero ahora estoy muy ocupado. ¡Ah! ¡Dios santo! ¡Dios mío! ¡No! ¡Atrás! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Pare! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pare! ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? ¡No! ¡Pare! ¡Pare! ¡No! ¡Mire! ¡Otro cangrejo! ¿Ha visto mi taza de café? Esto debería espabilar a los unificadores, ¿eh? ¿Dónde habré dejado las instrucciones de apagado? ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Sabe? La mayoría de los resultados de la simulación son perfectamente aceptables. Le estoy retrasando, ¿verdad? ¿No huele usted a quemado? No volverá a ablandarse con eso de la ética. Aquí hay algo que huele mal. Lo siento, me voy. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Envió hoy su informe de la situación al administrador? ¿Qué es esa peste? Lo encuentro bastante estimulante. ¿Usted no? No voy a seguir adelante. No voy a dar un paso más. Va a tener que dejarme aquí, Gordon. Voy a esperar aquí a mis colegas. Deje de preguntarme eso. ¡Deje de atacarle! Es un amigo. ¿Recuerda alguno de aquellos procedimientos de supervivencia? ¡Qué raro! En teoría. Esto debería servir. Sí. Te seguiré si es lo que quieres. Se han puesto a punto hoy todos los moduladores de desplazamiento, ¿no? ¿Va a volver a calcular el efecto túnel? Tanto doctorado ahora no me sirve para nada. Hay algo que debería haber. No cree que deberíamos esperar aquí. ¿Por qué tenemos que llevar estas corbatas tan ridículas? Ese sonido... ¿Qué es? Bueno, ¿alguna idea sobre qué hacemos ahora? Dios mío, ¿qué está haciendo? ¿Quién es usted? Llevo esperando un montón de tiempo con la ilusión de que llegase alguien. ¿Quién sabe? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Por qué me pregunta a mí? ¿Por qué me deja aquí? Sí, 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 sí. Espero de todo corazón que sepa lo que hace. Sí, vamos. Sí, vale. Está loco. Deje de atacar inmediatamente. Tiene usted un aspecto terrible. Tiene usted un aspecto terrible. Parece que necesita atención médica urgentemente. Ah, le han herido. Sí, te seguiré si es lo que quieres. Bien hecho. Estos trajes pueden resultar complicados. Pasa a la siguiente zona, por favor. Muy bien, apenas te he sentido. Ve a la siguiente zona. Buen trabajo. Parece que estás listo para el siguiente puesto. Vale, te espero aquí.